Música Bien señores, en el día de ayer estábamos hablando de todas las acciones del gobierno en su primer año. Bueno, acciones que realmente están inconclusas por falta de tiempo y que han coronado al gobierno como un gobierno diferente. Por ejemplo, la Barrigol, que fue una lucha que todos participaron en ella, a iniciativa del gobierno. Pero todavía hoy nosotros no sabemos cuál es el acuerdo final entre esa minera y el gobierno dominicano. Solo sabemos que el gobierno va a recibir más dinero en menos tiempo. El 4% de educación ha sido un éxito, pero colocar una suma de dinero de 100 mil millones sin prácticamente tener un presupuesto es una labor difícil. Y por donde quiera usted encuentra problemas con los contratistas, con los solares, con los maestros que quieren sueldo. El Seguro Familiar de Salud, en el día de ayer, se habló de que solo el 55% de la población tenía cobertura médica. Eso lo denunció Funglobe. Sin embargo, el gobierno se apresuró hoy y aparece en la prensa como primera noticia la eliminación de la cuota de recuperación de los hospitales. Eso hace que cualquier dominicano que vaya a un hospital público tiene atención médica gratuita. Una disposición y ya se acabó. Se dice que 800 millones de pesos pagaron los pobres con la cuota de recuperación. Hoy no será necesario y el gobierno a todo aquel dominicano que no tenga cobertura de un seguro médico puede ir a un hospital, demostrar que no tiene y tiene atención médica de emergencia. De modo que la denuncia de Funglobe, supongo que fue Funglobe, no fue por el comentario de un programa de televisión, sino por el peso que puede tener la fundación global en el presidente de la república. El tema de Petrocaribe, todavía tenemos que ver qué va a hacer Venezuela. Las licitaciones, las licitaciones es una encrucijada porque está produciendo un ligero aumento de los precios por la forma de la licitación. Pero parece ser que hay un interés marcado de mantener esas licitaciones en la YAD. Si ese es el deseo del presidente, pues tendrá que hacerse así. A veces se dividen los problemas y llevarle eso a agricultura podría ser también un problema, de llevarlo de un sitio a otro. En fin, el mismo modelo económico y la electricidad tienen que dar a conocer los propósitos del equipo económico, para dónde vamos, para dónde queremos ir. Y qué queremos en cuatro años. ¿Cuánto vamos a devaluar la tasa de cambio? ¿Cuánto se va a poner el interés bancario? Si se van a crear más impuestos, para uno planificar su país, para uno planificar su vida, que tiene que ver con eso. De todas formas, nosotros tenemos muchísimas cosas inconclusas. Pero también hay que pensar que este gobierno tuvo que desmontar, sin desacreditar al gobierno anterior, porque ese es el principal obstáculo. Que hubiese sido muy fácil decir, nosotros creamos las licitaciones, porque era una barbaridad lo que se estaba haciendo en el pasado. Nosotros tenemos que tomar medidas con la salud, porque no se hizo nada en ocho años. El 4% lo tuvimos que improvisar, porque en el pasado no se pensó en la educación. La Barrigol fue un contrato que se firmó sin leerlo. Eso no lo puede decir el gobierno, sino corregir lo que está mal. Y eso de corregirlo, lo de la corporación no le han podido entrar todavía. No le han podido entrar. Nosotros tenemos un programa que se llama Energía TV y hoy nos toca. Señores, lograr que todos los sectores involucrados en energía expongan sus criterios nos resulta difícil. Hay personas que no les gusta discutir los problemas, prefieren hacer las cosas de manera clandestina. Yo no quiero hablar de eso. Esa es la respuesta de los principales sectores que, por otra parte, te dicen a ti. ¿Tú quieres hablar? No, yo no quiero hablar, pero quiero ser presidente de la República. Tú tienes el caso de Temito Clemonta y de Radamés Segura, que son protagonistas de primer orden del tema... No voy a hablar de la crisis eléctrica, porque la crisis es vieja. Del tema eléctrico, usted le brinda la oportunidad de hablar... No, no, yo de eso no quiero... Pero yo quiero, los dos quieren ser presidente de la República. Hoy aparece en el Caribe que el comité político es que tiene que decir quién es candidato y quién no es candidato. Nosotros queremos... Ayer nos dio mucho gusto que Danilo Medina le dijo a unos estudiantes, señores, estudien, exprésense, aprendan, que a mí me costó mucho llegar aquí. Entonces, aquí hay gente que creen que lo adivinemos, que lo adivinemos. Como un hombre que ha sido protagonista de primer orden en la economía dominicana como Temito Clemonta, en los últimos 12 años, nos diga ahora, hoy habla, dice que todo va a crecer un 3% este año, pero acaba de hacer su presentación como precandidato presidencial del PLD. Radamés Segura ya salió a la palestra, quiere ser presidente. Yo creo que los candidatos políticos a la presidencia de la República tienen que coger sus puntos grises y discutirlo, justificarlo. Tú no puedes tratar de... No, de eso yo no quiero hablar. Eso fue uno de los problemas más grandes que tuvo Fernando Álvarez aquí, que nunca quiso discutir sus problemas. No, de eso yo no quiero hablar. Y era un proto-presidente. Sí. ¿Cómo es? Un proto-presidente, pero no quiso hablar nunca. No, no quieren hablar de los temas. Usted tiene que entrarle. ¿Cuáles son los positivos y cuáles son los negativos? ¿Qué pasó? ¿Por qué a ti no te fue bien en la corporación? ¿Por qué no te fue bien en la economía? Bueno, porque yo no era el que decidía. Yo era un funcionario. Balaguer cuando Trujillo. Yo era la parte buena de Trujillo. Señores, es que aquí hay políticos que no aprenden. Mire, hay una persona que yo reconozco que él tiene comunicación con la mayoría de la gente por lo sencillo que es que Hipólito. Pero Hipólito no aprende. Hipólito se vive equivocando y no aprende las leyes. Le está pasando lo mismo que le pasa a esa gente que hemos mencionado. Yo quiero ser presidente porque me toca. Porque te toca qué. Porque, señores, cuando en las primarias del PRD, él quería previamente en unas primarias ganar, no encontró quien le haga coro. ¿Y usted sabe lo que hizo? Agarró un pobre médico amigo de él de Santiago, el doctor Tomén, y lo hizo precandidato y le ganó a Tomén. Se parece aquella vez que Balaguer le ganó a la Jara Burgos. Crear una figura que el pueblo sabe que es un invento. Y él hizo su primaria y ganó y se convirtió. Ahora, tengo que conseguir ser presidente. Modifica la constitución. Manda Hernán y Salazar, le compra una senaduría a una persona, lo mete en el Congreso y modifica la constitución. No importa. Me gusta el carguito, qué sé yo qué, lo cogió de relajo, se fue, después de haber hecho muchísimas cosas, perdió las elecciones. Después viene con las elecciones la primaria del PRD. Tenemos que debaratar a Miguel. ¿Cómo lo vamos a debaratar? Que no saque un senador. Que no saque un senador. Después resulta que los jueces son malos porque no tengo senadores. Los jueces son malos porque no tengo senadores. Y además los PRDistas que están en la judicatura no son míos, son de Miguel, son traidores. Porque lo que no es mío es traición. Después, logra la candidatura que el PLD quiso. Ese es el que queremos para ganarle. Entonces, gano solo. Yo gano solo. No tengo ningún problema. Perdió solo. Traidor el otro. Ahora viene con un... Yo quiero diálogo. No quiere diálogo. Tiene un frente amplio que lo va a apoyar. Y cree que ese frente amplio es más grande que el PRD. Si perdió con el PRD, con el frente... Tú me vas a decir que con el... ¿Cuánto sacó Eduardo Estrella? ¿Cuánto sacó Moreno? ¿Cuánto sacó la izquierda? ¿Cuánto sacó toda esa gente? No le dan los números. El partido de gobierno tendrá más capacidad. Siempre podrá hacer más alianza. Y además, va a ir con un PRD dividido. Y va a ganar, va a ir solo. Y está convencido de que él gana unas elecciones. Eso es lo peor. De paz igualito. No aprende. Entonces, ¿por qué la gente que tiene que ser más inteligente, que son los políticos que dirigen el país, resulta ser los menos inteligentes? No me lo explico. El PRD tiene cosas que nosotros le criticamos, pero tiene sentido. En el PRD, si tú eres amigo de Miguel, tiene que ser enemigo de Hipólito. Si eres amigo del presidente Mejía, tiene que ser enemigo. Ahí la división te la exigen. Sin embargo, uno de los problemas más grandes que este programa tiene, este, es que en el PLD hay que comprar un combo. Tú no puedes decir, no puedes decir, este es mi gobierno, pero no es el de Leónel. Es enemigo de nosotros. Porque hay que ser amigo de todos. Hay que ser amigo del partido. Y hay que ser amigo de Leónel. Y hay que ser amigo de Danilo. Y hay que ser amigo de todo el que aspira. Porque el PLD pelea en pareja. El PRD pelea dividiéndose. Entonces, aquí hay que comprar el combo. Eso que estábamos hablando hace un momento, del partido, de los problemas de Danilo. No puede decir, Barrigol fue un contrato espúreo. No, no, no. Fue un contrato bueno, pero yo lo quiero rediscutir. Pero que ahí, yo no quiero hablar de eso. Yo no quiero hablar de que quiero que me den el dinero del 16, que me lo den ahora. Y no se sale de ahí. El 4%. Yo complacía a todo el mundo. Yo lo que quiero es distribuir eso sin que aparezcan los maestros. Porque, como tú me dices a mí, que, oigan bien, y tengo la prueba, de que el municipio de Pedro Brand, provincia de Santo Domingo, hay más de 10 escuelas, que no se pueden hacer, por falta de terreno, donde el Consejo Estatal del Azúcar les regaló a unos perredeítas en el gobierno de Hipólito Mejía, miles de tareas de tierra del CEA, pero no hay 10 mil metros para una escuela. ¿Cómo me van a decir eso a mí? No lo puede decir, porque el gobierno actual prefiere no mirar para atrás. El Seguro Familiar de Salud, ya lo hablamos. Ayer mismo, Funglobe habló, ¡prá!, quitó el letrero, clausurada la cobra de recuperación. La corporación, la mayoría de la gente que invitamos no viene. No, yo no quiero hablar de ello. Pero yo creo que Temito Clementay y Radame Segura pueden venir a hablar de sus experiencias. Celso Marrancini vino, vino y habló. De todas formas, Petrocaribe, Felucho vino y habló, pero los principales actores no quieren hablar. El sector privado anda evadiendo la cosa. Porque no quiere que les revisen el problema de la generación. No quiere que hablen de eso. Y si vamos a hablar, y si vamos a hablar de el temita de lo que era acorde, ¿cómo se llama eso? Lo que dirigía el profesor izquierdo. El Fomper. Fomper. Y si no me toquen eso. Y si no me toquen eso. Señores, yo creo que los problemas se resuelven discutiéndolos. Y aquí nos hemos propuesto de lo más importante, no hablarlo. En el orden internacional, siguen embromando la paciencia con Venezuela. Después dicen, ya tienen drones arriba de Venezuela. Sobrevolando Venezuela. Bueno. Ya tienen drones, bromando. Son moquitos. ¿Eh? Son moquitos. Se habló de que en los campos de concentración de Alemania, eso es importante, eso es importante. Se hicieron experimentos y exterminaron los judíos con experimentos que hicieron los nazis. Sin embargo, aquí aparece una información rarísima. Y es que los que sobrevivieron del holocausto tienen un promedio de vida más alto que el resto de los judíos. ¿Qué significa? Que parece que se hicieron experimentos también con sobrevivencia. Bueno. Lo que sí es que uno aprende a amar la vida cuando la tiene cerca la muerte. Señor, el presidente Evo Morales en Alemania disparó un discurso que le costó que le bloquearan hasta el espacio aéreo en Francia, en Portugal. Una cosa que todavía están pidiendo excusa. Sin embargo, el discurso que dijo que era pasándole una cuenta vieja a Europa de un dinerito que le debían millones de onzas de oro y de plata que habían cogido. Ahora resulta que el tráfico de esclavos es en un grabado de rolé a partir de un cuadro de Giorgio Molin en el Museo de Arte de París. Los cálculos más conservadores indican que al menos 12 millones de africanos fueron secuestrados en la costa occidental del continente africano y transportado en barcos negreros europeos hacia colonias de América entre los siglos XVI y XVII. Pero hablemos la verdad. Los príncipes tribales los entregaban y los vendían. No todos sobrevivieron a la travesía y quienes llegaron con vida labraron en condiciones. Le están pasando un recibo ahora. No. Hay forma de hacer. Por esa obra de mano. Mano de obra. Manos a la ubre. Sí, porque manos a la ubre. Los príncipes lo vendían. Bueno, señores, hoy tenemos el Energía TV y nosotros vamos a continuación a... Porque usted sabe que es lo que son congoces, ¿verdad? Sí. Eso congoces. Conggoces viene del Congo, ¿verdad? Bueno, es una manera de decir otra cosa. Bueno. Señor.